Música Grupo Najera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Música Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco Para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera Música Música Mañana de reclamos, bloqueos y protestas en el puerto de Acapulco Frente al Palacio Federal Bloquean en su totalidad la costera Miguel Alemán Más de 500 personas entre trabajadores del ayuntamiento y jubilados Quienes denuncian el despido de 80 de ellos Tanto de lista de raya como sindicalizados Ya que llevamos desde el 15 de enero 80 compañeros trabajadores que no les pagan También bloquean la avenida Cuauhtémoc frente al ayuntamiento Lo hacen líderes transportistas, miembros del nuevo horizonte para Guerrero Ha prestado oídos sordos Entre ella y la síndica se avientan la bolita Y bueno pues yo creo que no es justo La gente quiere soluciones a su hermano Además, integrantes de la Coordinadora Nacional de Comité Ciudadanos Protestaron de manera pacífica en el ayuntamiento En demanda de obra pública Para diversas colonias populares de la ciudad Estamos solicitando obra pública Que va a beneficiar a un amplio sector de la población Y como si esto fuera poco También la carretera federal Acapulco-Ciguatanejo Fue bloqueada en dos poblados En Papanoa y en Petatlán Por diversas demandas ciudadanas Vino ese dato que nos iba a hacer nuestra vivienda Entonces nomás nos vino a engañar Y vienen que les firmamos que ya nos hizo las casas La CNDH analiza los casos de jóvenes asesinados en Acapulco Que suman 117 durante el 2018 Aseguró el presidente de Derechos Humanos en Guerrero Ramón Navarrete Los empresarios de Acapulco Se suman al rechazo del video presentado Por el secretario de Turismo Federal Miguel Torruco En donde se maneja la imagen de Andrés Manuel López Obrador Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! De verdad, qué privilegio Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Tarde de media semana, miércoles Miércoles 27 de febrero Como siempre, señoras y señores Agradecido con Dios Y con usted, 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 usted Y también con usted, desde luego El que sintonice el 89.7 FM a esta hora El que nos vea totalmente en vivo En la liga www.enfoqueinformativo.mx El que esté con nosotros en Facebook En Periscope, en YouTube En Instagram, en Twitter Estamos literalmente en todas las redes sociales Gracias, de verdad No tiene usted idea cuánto le valoramos Cuánto le agradecemos El que usted sea Pues obviamente De este auditorio selecto De todo este país, México Pero muy en especial de Guerrero y de Acapulco Que sabe perfectamente Que este medio Es el más escuchado Pero además El más respetado Y el de mayor credibilidad En todo, en todo, en todo El estado de Guerrero ¿Por qué? Simple y sencillamente Porque somos independientes Porque nacimos con una simple opción Servir al crecimiento De nuestro estado de Guerrero Y por eso es que nosotros Ni de derecha Ni de izquierda Sino derechos Esa es la realidad Vámonos, señoras y señores Como siempre A la información local Enfoque local Acapulco Se me andaba yendo Bueno, pues ¿Qué le cuento? Una mañana La verdad de locos La que se vive hoy En este puerto de Acapulco Incluso en la carretera federal Hacia pues nuestro Acapulco Que es el Acapulco dorado O el tradicional Y se encuentran con esto Pues creo que no es bueno No es sano Voy a empezar Todo este rosario De situaciones que se dieron Anómalas esta mañana Y voy hasta el lugar De los hechos Con mi compañero Víctor Hugo Robles Porque realmente Realmente Hoy Ha sido de reclamos De marchas Y pues obviamente De manifestaciones Víctor Hugo Robles Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes Saluditorio de Enfoque Informativo Como bien lo señalas Esta mañana Desde muy temprano Empezaron las movilizaciones Ya se había filtrado Información desde anoche Sobre este cierre de calles En protestas Precisamente Por diversas irregularidades Que se han presentado En el municipio Alertaron a la ciudadanía Que estarían tomadas Varias zonas Del municipio Sin embargo Desde muy temprano Más de 500 personas Empezaron a llegar A la costera Miguel Alemón A la altura del Zócalo Específicamente Y pues para reiniciar Sus movilizaciones Más de 500 Entre ellos Trabajadores Del ayuntamiento Jubilados Y también De lista de raya Empezaron a cerrar Primero Las puertas Del Palacio Federal Tomaron Literalmente El edificio No permitieron El paso A los trabajadores Posiblemente Pues se optaron Por cerrar Totalmente La costera Miguel Alemán Frente a este mismo Palacio Federal En sus dos sentidos Y esto Provocó Por supuesto Inconformidad En los automovilistas Los taxistas Los urbaneros La gente Que iba a trabajar A la escuela Pues se vio muy molesta Por esta situación Estos inconformes Cerraron la calle Bloquearon Y para denunciar El despido De 80 Trabajadores Tanto de lista de raya Como sindicalizados A estos sindicalizados Los han movido De unas áreas A otras Las han bajado El salario Y algunos de ellos También han sido Dados de baja Desde el inicio De la administración Con argumentos De que no se presentaban De que no firmaban De que no se habían Puesto al corriente Y por lo que También se da Conocer También asistieron Gente que está Inconforme Porque no se ha Pagado la deuda Alistec Y están esperando Este bono Este beneficio Que muchos De los jubilados Están exigiendo Ante esta situación El representante De los inconformes Habló de estas Inconformidades Estas irregularidades Que han vivido Desde el inicio De esta administración Por lo que Dijeron lo siguiente El motivo De esta concentración Es la falta De sensibilidad Tanto política Como humana Por parte De la administración Ya que Llevamos Desde el 15 de enero Con 80 Compañeros Trabajadores Que no les pagan Y que Han dado De baja Porque simple Y sencillamente Los consideran Que son gente De bodio Porque entraron En la administración De bodio Y hoy los quieren Dar de baja Para poder Meter a su gente Jorge Ortiz Representante De los inconformes Quien encabezó Esta movilización Desde muy temprano Cerca de las 8 8 y media de la mañana Empezaron a llegar Ya se concentraron Y posiblemente Pues hicieron Las acciones Encomendadas Ante esta situación Dice el representante Y ex dirigente Sindical Que pues estarán Pues pugnando Porque se les resuelva Tanto en juicio Como económicamente Para que también sean Pues reinstalados O en su caso Darles su finiquito Situación que no ha sucedido Hasta el momento Y seguirán pugnando Porque se les respeten Sus derechos Hemos buscado En diálogo Con la presidenta Con el secretario General del ayuntamiento Y no se ha dado No nos dejan Otra alternativa Más de que esta Ellos Consideran Que los trabajadores De lista de raya Son como animales Que nada más Tienen que trabajar Y donde se les amenaza Donde se les Este Simple y sencillamente A la hora que ellos quieren Los corren Y ya Y creo que no es así El trabajador Adquiere un derecho Cuando entra a trabajar Y cumple seis meses Ella como La presidenta Y el secretario Como abogados Deben de saber Que después de seis meses Ellos prácticamente Son trabajadores De base ¿Sí? Después de seis meses Un día Además Estamos reclamando Estamos reclamando Aquí no nada más Están los trabajadores Pues bien Está precisamente La inconformidad De estos Pues ya ex Trabajadores Del ayuntamiento Están pidiendo Su finiquito Que se les reinstale En fin Y que pues Algunos de ellos Se tienen el conocimiento Que son más de Quinientos Los que han sido Dados de baja Algunos de ellos De salud De saneamiento básico De administración De lo que son Las dependencias De Cedesol De finanzas De otros Espacios Y que están pidiendo También Que se les cumpla Con este pago Con este finiquito Que a la fecha Todavía siguen El litigio Héctor Híjole Pues ahí está Este tema Víctor Hugo Tengo entendido Que después De bloquear Marcharon ¿No? Por la costera Vamos Caminaron Por la costera Hacia el ayuntamiento Así es Así es Después de dos horas De realizar Este bloqueo Ahí en lo que es Muy cerca del Zócalo Empezaron con su marcha Hacia lo que es El ayuntamiento Donde se concentraron Con otras Organizaciones sociales Y civiles Que los apoyaron En esta lucha Que están Pues encabezando Para que se les cumpla Con esos contratos Con estas Reinstalaciones En el sector Muy bien Víctor Hugo Gracias Buenas tardes Víctor Hugo Robles Con esta información Bueno Efectivamente Quiero decirle Que estos señores De ahí De la zona Del Palacio Federal Donde bloquearon Totalmente La costera Miguel Alemán Por dos horas Marcharon Caminaron Caminaron Llegaron Al ayuntamiento Donde ya había Otros bloqueos Otros Otros reclamos Y pues obviamente Estas eran Por taxistas Tengo entendido Y por también Pues gentes Que están pidiendo Que les lleven Obras a sus colonias En fin Voy ahora con Eduardo Salgado Quien le va a decir Qué pasó Porque también La avenida Cuauhtémoc Se vio Literalmente Bloqueada Adelante Eduardo Hola don Héctor Buenas tardes Y buenas tardes A todo el auditorio De enfoque informativo Como usted lo comenta Un día Pues complicado Para el puerto De Acapulco La ciudadanía Que vio mermada Su circulación vehicular Que tuvo que caminar Para llegar A sus vecinos A sus lugares Pues ha derivado A estos movimientos Que hubo esta mañana Como ya lo comentaba Y le informaba A mi compañero Víctor Hugo Robles Pues estos ciudadanos Tras pues bloquear El Palacio Federal Marcharon por costeras Se integraron En la avenida Cuauhtémoc Y llegaron Al ayuntamiento Al filo De las 10 de la mañana Con 40 minutos Llegaron al ayuntamiento Ahí había concentración Por parte de transportistas Taxis Quienes al llegar Al ayuntamiento Inmediatamente Decidieron bloquear La circulación En ambos sentidos Un bloqueo total Que vio mermada La circulación De los automovilistas Que vio mermada También la circulación Del propio Atabús Ese servicio de transporte Que tiene sus carriles Confinados Allí sobre la avenida Cuauhtémoc Lo cual generó Pues un caos total Y la molestia De cientos de personas Y de los cientos De automovilistas Que estaban Y que se vieron atorados Ahí como le comentaba Ya estaban transportistas Quien también a su vez Movieron taxis Y los colocaron Sobre la avenida Costera Justo en el punto De la hasta bandera Colocaron taxis En ambos sentidos Solamente Permitieron La circulación En un carril Lo cual generó También una molestia Y un caos Aún mayor Porque hay que recordar Que si la avenida Cuauhtémoc Está bloqueada Pues de cierto modo Se puede utilizar La avenida Costera Para pues Buscar Salir de este cuello De botella Sin embargo pues Resultaba la misma historia Con estos bloqueos Que se dan Como les comentaba Ya estaban algunos taxistas Y habló al respecto El líder Rogelio Hernández Cruz Quien señala Que ellos se unen A la lucha A la protesta De estos trabajadores Que argumentan Haber sido despedidos De manera injustificada Nuevamente aquí En el puerto De Acapulco Hay que recordar Que igual sucedió Lo mismo Un bloqueo De este lado De la zona Diamante En este caso Sucedió Del lado Del centro De la ciudad Mira del diario Hay un promedio De entre 150 Y 180 compañeros Que han sido infraccionados ¿A qué se deben Las infracciones Por fuera de ruta Que no existe Por este A criterio De los tránsitos Que cuando no Les dan mochada Pues los infraccionan ¿Por qué Lo han denunciado De forma Nosotros Lo hemos denunciado Por oficio Y se lo hemos dicho A la presidenta municipal Cuando nos tocó Dialogar con ella Ha prestado oídos sordos Entre ella Y la síndica Se avientan la bolita Y bueno Pues yo creo Que no es justo La gente quiere Soluciones a su demanda Lo que comentó Rogelio Hernández Cruz Que también Señaló De la Pues esta decisión De apoyar De unirse A este movimiento De los trabajadores Del sindicato autónomo Del ayuntamiento De 80 Que demandan Fuerzan sido despedidos De manera injustificada E inclusive Habló De los casos De nepotismo Que se han dado Y que se están presentando En esta administración municipal Ese es Es algo atroz De parte De la presidenta municipal Y para muestra un botón En la Capama Pusieron como Como director Comercial Perdón De promoción social A este Al hermano Del secretario general Del ayuntamiento Y ahí están Ganando miles de pesos Mientras que están Corriendo a gente Porque trabaja Limpiando los jardines Regando plantas Tapando baches A estos trabajadores Se les ha estado despidiendo Para engrosar la nómina De los funcionarios Con los que tienen Trabajo político ¿Y en la propia presidencia También? En la propia presidencia Tiene gente Que no le sirve para nada La presidenta dice Que con estas acciones Adelgazan la nómina Porque está sobresaturada Sí, pero la engruesa Con los funcionarios De alto nivel Que están ganando Una millonada Y con asesores políticos Que tienen también También habló Acerca del Imperviante problema De la inseguridad Señala que Pues no ha habido Cambio alguno Dice que Las balaceras Los asaltos Todo este tipo De delitos Que causan daño A la sociedad Continúan a la orden Del día Sin que ninguna Autoridad municipal Haga absolutamente nada La inseguridad Es otro asunto Pendiente Diario Balaceras Por todos lados Y esto no puede ser posible Ya no podemos seguir Ahí está lo que comentó Rogelio Hernández Cruz Que pues Hay que descargar Néstor a Victorio Que al concentrarse Este gran número De personas 500 Que contaban bancartas En los que se leían La falta de obra pública La falta de agua potable Esta cuestión De los despidos Injustificados Cabe destacar Que por esta acción El ayuntamiento Optó por cerrar sus puertas No hubo servicio Se cerró Se salió Tal vez por cuestiones De seguridad Ellos Esto fue lo que comentaron Los guardias de la entrada De que les habían dado La instrucción De cerrar la puerta Por lo cual Pues también propició De que la gente Que iba al ayuntamiento A realizar un trámite Pues tenía que regresarse El cabizbajo Un molesto Por no poder haber Hecho esta gestoría Necesaria Ahí también Cabe destacar Néstor Que de acuerdo A los últimos reportes Este bloqueo Continúa Es decir Que ya son Más de tres horas Que continúa Bloqueada La avenida Cuauhtémoc La de las más importantes Aquí en el puerto De Acapulco Hay que destacar Que fue aproximadamente Hora, hora y media En una comisión De estos Inconforme Entró al ayuntamiento Parece Al parecer Se están reuniendo De manera privada Con la presidenta Municipal A fin de destrabar Este problema Que por tanto Que por lo mientras Ya causó Una afectación Muy grande En el centro De la ciudad Y pues En esa parte De un hecho De victorio Fue esta protesta Que se dio También hay que destacar Que hubo otra protesta Esto fue a cargo De miembros De la CONACOSI Ellos son Colonos Que también Ellos principalmente Dijeron Deslindarse De este tipo De movimientos Dijo Los cuales Son respetables Pero ellos señalan Que no es su forma De actuar El hacer bloqueos El hacer marchas Que al final del día Perjudican A terceros Al respecto Habla De Flayín Rey Fuentes Representante De los inconformes Quien señala Pues Las peticiones Que tienen Los colonos Tenemos Una afiliación De poco más De dos mil Afiliados Y La gestión Que nosotros Estamos realizando Beneficiaría A más de Cuarenta mil Personas Es decir No nada más Estamos viendo Por nuestros afiliados Sino por Obra pública Que va a beneficiar A un Amplio Sector De la población Entre estas obras Públicas Se están solicitando ¿Cuáles son? Bueno Estamos solicitando Por ejemplo Pavimentación En Graciano Sánchez Calle Andador Los Sauces En Graciana Sánchez La calle Xochitl En Ampliación Zapata La calle Solidaridad Y Del Tanque En Colonia Vicente Guerrero Parte Alta Y Parte Baja En La Sabana Calle Progreso Ahí está Lo que comenta Rey Rey Fuentes Coordinador Integrante De la Coordinadora Nacional De Comité Ciudadanos Con ACOTI Quien indica Que estas obras Pues son necesarias Al fin de completar Circuitos de circulación También destacó Que es necesaria Pues las Las demás servicios Públicos Como lo es Agua potable Como lo es El drenaje Para estos Colonos Principalmente De la zona Suburbana Y zona Conurbada De la ciudad Entonces Entonces Nuestras obras Están Cerrando Cierran circuitos Y Permiten la comunicación Con otras Colonas Entonces Esa es La característica De las obras Que nosotros Pedimos Y nosotros Estamos Gestionando También Este tipo De obras Sobre todo Porque son Obras Integrales Ojo Nosotros No nada más Pedimos Pavimentación Pedimos Introducción De agua potable Drenaje Y pavimentación En lugares Que no tienen Don Héctor Auditorio Nuevamente Hoy se repite La historia Protestas En el puerto De Acapulco Pues sin duda Alguna Lejos De incentivar Un buen Entorno Pues un buen Entorno Social Desgraciadamente Causan molestias Y pues Afectaciones Tanto a los Locales También hay que Destacarlo También como Para visitantes Don Héctor Regreso con usted Al estudio Muy buenas tardes Eduardo Nada más Para puntualizar Entonces En este momento Sigue el problema En la avenida Cuauhtémoc Fueron atendidos O no han sido Atendidos Por parte del Ayuntamiento Por la presidenta Por el secretario General del Ayuntamiento Por quien sé yo Estos reclamos Porque viste Que cerraron El ayuntamiento Los guardias ¿No? Si don Héctor El último reporte Que se tiene Continúa este bloqueo Le comentaba Que hace hora Hora y media Entró El representante De las personas Que fueron despedidas De manera injustificada Del sindicato autónomo Y también Entró Los representantes Del miembro Del gremio transportista Ingresaron al ayuntamiento Solamente ellos Se están reuniendo A puertas cerradas No obstante Pues todos los Todos los inconformes Se quedaron en la parte Se quedaron afuera No pudieron regresar Accesar al ayuntamiento Y por lo cual Pues se está llenando A cabo esta reunión Pues a fin De buscar soluciones Para destrabar Este Le digo Esta comentaba Estas protestas Que iniciaron Desde las ocho Ocho y media De la mañana Y que pues continuaban Se extendieron Hasta horas Después del mediodía Bueno pues ahí está Este tema Gracias desde luego Eduardo Porque esta Esto que le informamos Puntualmente Es la mañana De hoy En este puerto De Acapulco Y bueno pues Simple y sencillamente Escuchando las partes En conflicto Por un lado Escuchar a A este líder Transportista Que dice que También a ellos Pues les afecta Por ciento y tantas Infracciones diarias Que pues obviamente Si les dan mochada A los de tránsito Entonces quedan callados Este pues también Yo entendería Y y de forma sana Porque esto es como Literalmente algo Que que va y viene ¿No? Si algo También forma caos Y caos peligroso Son los transportistas Me parece que Este líder Debería de hablar También con sus agremiados Para que pues obviamente Como por qué Se tienen que pasar Los saltos Como por qué Si tienen que andar Jugando carreras O sea la verdad Es que estamos viviendo Una anarquía Total Total Como en pocas ciudades Yo creo que del mundo ¿Eh? Yo creo que del mundo El transporte El transporte Que vivimos Y que tenemos Aquí en Acapulco Fuera de la cabús Créanme Es un transporte Bueno Con sus A la mejor Salvedad Es el caso Estos urbanos Amarillos Que que traen Área acondicionado Pero fuera de ahí Créanme Es una vergüenza Ver el tipo De camiones Que circulan Por la costera Miguel Alemán Los taxis azules Los taxis amarillos Que andan Que se paran Que se paran En doble En triple Fila Que levantan Pasaje En la mitad Del tercer carril De la costera Y frente a los agentes De tránsito Sin que les digan Nada O sea Es una especie De verdad De anarquía En donde Pues sí Esto se tiene Que parar Y cómo se tiene Que parar Primero que nada Pues poniendo Alguien de su parte Tanto la autoridad Poniendo en cintura Y realmente Haciendo respetar La ley Como los señores Transportistas También entendiendo Que pues no pueden Andar por la avenida Costera Ni por ninguna Otra avenida De Acapulco Como lo andan Haciendo Y cultural También para nosotros Los ciudadanos Que hacemos la parada En donde sea Y ahí se paran Y ahí se para El taxi Y ahí se para El camión De nada sirven Los paradores De los camiones Porque realmente No son respetados Y eso es cultural Porque a veces La gente Pide la parada Y ahí Exactamente Se para el camión Valiéndole gorro Si va en doble O en triple fila Y arriesgando La vida del usuario Se paran Y muchas veces Hay agentes de tránsito Enfrente de ellos Y no les dicen Absolutamente nada Entonces creo que Aquí es un conjunto De mucho Que se tiene que hacer Por parte de la Román Pero también De nosotros Los ciudadanos Y también desde luego De la propia autoridad En este caso La policía municipal Y la policía vial Sobre todo la vial Porque la vemos La vemos La vemos Ven un carro Con placas de fuera Inmediatamente Le buscan Si trae mal puesta La placa Si trae algún Engomado No correcto Y lo paran Por nada Y en su cara Se están parando Tres, cuatro líneas De taxi Subiendo pasaje Y a ellos No les dicen Nada O sea Por eso le digo Es un poco De todo En el cual La ciudadanía Tiene que inmiscuirse También Pero la autoridad Aplicar la ley Mientras la autoridad No aplique la ley Pues vamos a seguir Perdóneme usted En tierra de nadie Eso es lo que pasa Actualmente en Acapulco Y para acabarla de fregar Perdóneme la expresión Colocalmente Colocalmente hablándole También si usted Quiso viajar O quiere viajar De Acapulco A Ciguatanejo En dos poblaciones Dos poblados Si le hablo a usted De Petatlán Y tengo entendido Que también En Papanoa Pues también Pobladores De esos lugares Bloquearon La carretera federal Y hágale Por donde le haga No pueden pasar Voy con mi compañero Memo Hernández Nos tiene toda esta historia De estos dos bloqueos También insisto En la carretera México Ciguatanejo Adelante Memo Que gusto saludarte El gusto es mío Héctor amigos Enfoque informativo Efectivamente Hoy se cumplen dos días De que la carretera federal Acapulco Ciguatanejo A la altura De Papanoa Se encuentra bloqueada Por damnificados Que en el año 2014 Resultaron Pues afectados Por los sismos De ese mismo año Y que desafortunadamente Acusan A la ex secretaria De Ceratu Rosario Robles Berlanga Quien Hizo toda la farama Y así lo señalan Llegó junto Con el gobernador De aquel entonces Ángel Aguirre Rivero Levantaron un censo Visitaron viviendas Dieron apoyos En la cancha De usos múltiples Sin embargo Nunca Les construyeron Sus viviendas En ocasiones Habían señalado Ellos Que algunas casas Necesitaban reparaciones Una rehabilitación Si pudiéramos Decir así Sin tanto Burocratismo Pero en otros casos Sí Ameritaba la construcción Total De las viviendas Esta situación Ya no fue Necesario Seguir aguantando Señal a los pobladores Por lo que Decidieron Bloquear la carretera Federal A partir del día De ayer Y hoy Señalan En entrevista La señora Adelina García Que solamente Levantarán El bloqueo Llega el gobernador Del estado Héctor Astudillo Flores Porque el gobierno Federal Solamente les propuso Realizar un censo Situación Que no les Garantiza Absolutamente Nada Porque ya fueron Engañados Debido a que Hace Diez días Aproximadamente Se reunieron Con representantes Del gobierno Federal Y solamente Se llevaron La información Que ya habían Entregado Esto fue lo que Dijo una de las Señoras Dámnifica Arate La situación Aquí es que Queremos que Venga el gobernador Y este Por lo de las Viviendas Del 2014 Que vino Sedato Que nos iba a Hacer nuestra Vivienda Entonces Nomás nos Vino a engañar Y vienen Que le firmamos Que ya nos Hicieron las Casas Pero pues No nos Ha hecho Nada ¿Cómo le Vamos a Firmar? Pues nadie Quiso Nadie Les firmó Así que Se fueron Y por eso Nosotros hicimos El bloqueo Porque dice Que ya Nos hizo Las viviendas Y no Nos han Hecho Nada Hicieron Pero las Vendieron A otra Gente Que de verdad Tienen Billetes Aquí Nosotros Humildes Que no Tenemos Nada Que nomás Vamos Trabajando Ganando Haciendo El diario Y tenemos Trabajo En la escuela Pues no Nos Alcanza ¿Quiénes Les pidieron Sus firmas A ustedes La gente De Sedato Sedato ¿Algún Nombre El comisario Gidal Aquí Pero Él Ya falleció No existe Aquí Ni su hermano Bueno Y esta situación Aseguraron Los damnificados No va A moverse Hasta que Reciban Y les den Certeza Ya definitiva Para la construcción De sus viviendas Pero a la par De ello Héctor Amigos De enfoque Informativo A las 9 De la mañana Allá En Petatlán Justo En el puente Que divide La cabecera Municipal Padres de familia Y maestros De la escuela primaria Cristóbal Colón Bloquearon parcialmente La carretera federal Sin embargo Este bloqueo Fue levantado Aproximadamente A las 11.40 De la mañana Luego de que Las autoridades Educativas Se comprometieran A otorgarles El recurso Que ellos Estaban pidiendo Para poder Volver A sus aulas Ese sería Mi reporte De manera general Héctor Desde la Costa Grande De Guerrero Gracias Memo Memo Hernández Mi compañero Efectivamente Desde este hermoso lugar Que es la Costa Grande De Guerrero Y donde pues hoy Hágale como le haga Sencillamente No hay paso Para la carretera federal De Acapulco Ciguatanejo De Ciguatanejo Acapulco Por estos bloqueos De estos ciudadanos Que reclaman Pues tranzas Y corruptelas Que hicieron en Sedatu En las épocas De la señora Que todo el mundo Tiene que tener Muy presente Rosario Robles Que venía Y venía Y venía Pero como robó Vámonos a un corte Regresamos con mucho más En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Nájera En enfoque informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Como Enfoque informativo Guerreros En Twitter Como Arroba Enfoque informa Para que acas y denuncias Mándanos un WhatsApp Al 7441 65 9730 Y ahora visita Nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar Las noticias de Acapulco Y todo el estado de Guerrero Enfoque informativo Cada vez Más cerca de ti La Correduría Pública Número 6 Te ofrece El 50% De descuento En todos los servicios En materia mercantil Comercial Y de negocios Damos Fe Pública Elaboramos Avaluos Fiscales Y Comerciales Te esperamos En la Avenida Cuauhtémoc Número 146 Plaza Cuauhtémoc Interior 104 O comunícate Al 484 8926 WhatsApp 7442 1899 37 La Correduría Pública Número 6 La mejor opción De confianza En Acapulco Prestigio Académico Éxito para tu futuro Hola Mi nombre es Michel Villanueva Pérez Actualmente Pertenezco a la compañía FEMSA Con el puesto De coordinador logístico La universidad Me ha proporcionado Las herramientas Que me han permitido Poder desempeñar Mi trabajo Con éxito Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469 1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Enfoque informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Mire, afortunadamente No todo es negativo Dentro de la información Porque hoy Le tengo una exclusiva Y de verdad Que valoro muchísimo Pero muchísimo Que tome la llamada A un joven Que pues nació en Iguala En el municipio de Iguala Y que está haciendo historia Por algo muy simple Pues sí El pasado domingo Como usted recordará Fue la entrega De los Oscars Y este joven De nombre Cruz Antonio Contreras Mastache Que es guerrerense Insisto de Iguala Pues fue de los afortunados Que se llevaron esta estatuilla Al participar En una película animada Que es Spiderman Y créanme ustedes Que es un orgullo Para mí tenerlo al teléfono Y que nos pueda platicar Pues primero que nada Cruz Antonio Contreras Qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Hola Héctor Mucho gusto Un saludo a toda la gente De Acapulco Pues platícanos Primero que nada Bueno a ver Poca gente Poca gente sabe Que en estos premios De los Oscars Había un guerrerense Que es en tu caso Y que obviamente Debes de estar orgulloso Por el trabajo Que realizaste Que permitió Que esta película animada Pues se llevara el Oscar También Platícanos primero que nada Dónde naces Dónde estudias Cómo es que te vas a Vancouver Tengo entendido Que te vas a Vancouver Cómo es esa ilusión De salir de un joven Que nace en Guerrero Y que prefiere irse Al extranjero Y allá es tomado en cuenta Para pues este exitazo Mi querido amigo Cruz Antonio Mira En En esta hermana De hecho fuimos Dos guerrerenses Guillermo y yo Yo nací en Iguala Estudié animación Y arte digital En el TEC de Monterrey Pero mi primaria Y la secundaria Las estudié En Iguala El TEC Lo estudié Ahí en Cuernavaca Saliendo del TEC Me fui a Argentina A estudiar Simulaciones dinámicas Que es a lo que Me dedico aquí Regresé a México Estuve trabajando Dos años Más o menos Y ya de ahí Di el brinco A Vancouver A una empresa Que se llamaba Moving Picture Company Estuve un año Con ella Y ya después Me fui a Sony A trabajar ¿Qué edad tienes Este Cruz Antonio? ¿Qué edad tienes Cruz Antonio? Tengo 28 años Ahora Ya estás trabajando En esta empresa ¿Cómo nace La idea De esta película? ¿Cuál es tu participación Dentro de ella? Obviamente Debe haber sido Mucha gente Pero vamos Tú estás dentro De estos ganadores De estos triunfadores Y cómo tomaste Me imagino Que pues obviamente Con mucha emoción El haber ganado Esta estatuilla ¿No? Sí Mira Para Cuando yo aplico A Sony Me presentan Tres proyectos Hotel Transilvania 3 Pie pequeño Y este otro proyecto Que tenía un nombre Clave Entonces No me podían dar Muchos datos De él Ya Cuando Me mandan un mail Diciendo que me querían Para formar parte De este Como proyecto secreto Me dan una explicación Un poquito más breve Me dan a entender Que es una película De Spider-Man Pero no me platican Nada del estilo Nada de la historia Ya fue mi primer semana En Sony Pictures Que me empiezan a contar Un poquito más Sobre la historia Y puedo yo ver El estilo visual Que se iba a manejar Ahora En ese domingo En ese domingo Que es histórico Para ti ¿Qué te vino a la mente? ¿Qué puede pensar Un guerrerense Que a lo mejor Pudo haber estudiado En el TEC Y del TEC Va y triunfa Y hace lo que tú quieres En lo tuyo Para lo que naces ¿Qué te viene a la mente Cuando dices Se gana el Oscar Esta película? Se sintió Súper bonito Yo a todo mundo Le digo Que yo no Yo no creo Que yo esté trabajando Aquí No es como Tan Tan irreal Ir al cine Y ver Esas películas Que yo trabajo Todos los días Esos personajes Que yo A los que yo Les meto Todo el trabajo Todo el amor Posible Ver esos personajes En el cine Se me hace Completamente irreal Y más ahora Que la academia Reconoce Nuestro trabajo Como la mejor Película animada Es algo que No tiene palabras Ahora bien Ya ganaste Esta estatuilla ¿Dónde estás Ahorita actualmente? ¿Cuál podría ser El mensaje Que tú le envías A los jóvenes? Porque México Es un país De jóvenes Y toda la expectativa Toda la esperanza Está puesta En ustedes Yo soy un convencido Quiero que sepas Cruz Antonio Que cuando tú naces Para lo que tú Te dedicas Hasta lo disfrutas Te lo acabo de escuchar Vamos Es como una fantasía Y así estoy seguro Que hay muchos jóvenes Que pues desafortunadamente Por falta de recursos Por falta de apoyo Por lo que tú quieras No logran sus metas Sus objetivos ¿Cuál podría ser Tu mensaje Que podrías enviar A la juventud Muy en especial Sí de todo México Pero muy en especial A la juventud De Guerrero Cruz Antonio Mira yo soy una persona Que posiblemente No debería estar En el lugar En donde está Imagínate O sea Cuánta gente De Iguala Conoces tú Que trabaja En lo mismo Que yo Es súper Súper extraño Y es por eso Que yo creo Que este tipo De noticias Se volvió Súper viral Porque la gente No espera Que alguien De Iguala O alguien De Guerrero Haga este tipo De cosas Tan grandes Pero somos muchos Y somos Gente muy creativa Y gente muy talentosa Yo Por algo Por lo que a mí Me gusta mucho Esta película Spider-Man Es por su mensaje Su mensaje final Que te dice Que Todos pueden usar La máscara Sin importar Quién seas Y de dónde seas Y es por eso Que me identifico Tanto Y quiero que toda La gente Se quede con ese mensaje Todos pueden hacer Lo que quieran Que nadie les ponga Límites Y menos tú mismo Y en este En este sentido Ahorita en este momento En dónde estás En dónde te encuentras Disfrutando De este éxito Estoy en Vancouver Aquí en Canadá Te ha llamado Obviamente tu familia Te ha llamado Tus amigos Te ha llamado No sé Alguien de presidencia De la república Alguien para felicitarte O el gobernador O alguien Cruz Antonio Pues fíjate que El gobernador Tuiteó Y varias personas El senado También ya Ya tuiteó Y varias personalidades Nos han mandado Mensajes Yo quiero decirte Y ser la voz De muchos guerrerenses Que estoy seguro Que se sienten Orgullosos De lo que has logrado Y de lo que estás logrando Tienes 28 años Tienes primero Dios Toda una vida Por delante Me quedo con esa frase Que dices De que todos Podemos usar la máscara Y al final Nada nos puede limitar Está en nosotros El poder lograr Triunfar Y ser efectivamente Unos triunfadores Porque nuestro país México Nuestro estado De Guerrero Nuestra ciudad De Iguala Chilpancingo Acapulco Cualquier ciudad De Guerrero Creo que merecemos Las oportunidades Y hay muchos jóvenes Que tienen que emigrar Irse por falta De oportunidades A esos jóvenes Muy en especial ¿Qué podrías decirle? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo te llega A este momento Que al final Pues es una toma De decisiones también Cruz Antonio Que tienes tú que pensar Y a lo mejor Y decir Híjole ¿Y para qué me voy? O mejor me quedo aquí Pero al final Es una oportunidad Que no desperdiciaste Claro Te da muchísimo miedo Yo cuando me dicen ¿Sabes qué? Te queremos Para que te vengas A Vancouver Eso fue en mayo Y ellos me querían Para junio O sea Fue menos de un mes En lo que yo tuve Que vender Todas mis cosas Y prácticamente Pues terminar mi vida En México Para mudarme para acá Pero no lo dudé Y ese es otro De los mensajes Que me deja a mí La película En palabras De Peter Parker Él dice Es solamente Un salto de fe Solo tienes que creer Es un solo salto De fe Y solo tienes que creer Me gusta esta frase Te agradezco Muchísimo Este Que hayas tomado La llamada Te felicito A nombre de Estoy seguro Todo el pueblo De Guerrero Que nos sentimos Orgullosos de ti Y desde luego Que a seguir creciendo A seguir luchando Y pues no sé Si quieras agregar Algo a esta charla Cruz Antonio Pues si todos aquellos Que no han visto La película Por favor Véanla Es una explosión Visual No se van a arrepentir Yo a todos mis amigos Les digo Si no has visto La película Vela Y si no te gusta Yo te pago Tu entrada al dinero Bueno pues te mando Un fuerte abrazo Muchas felicidades De verdad Eres un orgullo Y pues ahí está Este mensaje Para toda la juventud De Guerrero Y de México Que cuando Pues obviamente Uno se decide Y cree uno En uno mismo Se pueden lograr Cosas maravillosas Los límites Nos los ponemos Nosotros mismos El poder crecer Avanzar O triunfar Está en uno Y ante las adversidades Pues no más simple Y sencillamente Jamás renunciar Sino al contrario Más adrede Lo he de hacer Como dice por ahí Una canción Gracias Te deseo mucho éxito Y claro que vamos A ir al cine A ver tu película Para luego comentártela Te mando un fuerte abrazo Muchas gracias Hasta luego Gracias Cruz Antonio Contreras Bastache Un triunfador Veintiocho años De esta ciudad hermosa Que es igual La cuna de nuestra bandera Y pues realmente En esta exclusiva Para ustedes amigos Para ustedes Porque quiere decir Que si hay cosas positivas Que tenemos que Obviamente remarcar Y decir El por qué tenemos Que seguir luchando Día a día Y cuando le digo Día a día Es porque está en nosotros En los ciudadanos El poder Lograr ese cambio Que estoy seguro Necesitamos con urgencia La mayoría De este país Pero la mayoría De los guerrerenses Y la mayoría De los acapulqueños No se vaya Vamos rapidísimo Un corte A continuación Platicaremos Sí Platicaremos con alguien Que es líder de Ciudadanos Con esto regresamos En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Náquera En el consultorio Smile Care Nos importa tu salud bucal Por eso te ofrecemos Ortodoncia Estética dental Resinas dentales Y limpiezas al 2x1 Estamos ubicados En el edificio Trebon Calle Cristóbal Colón Consultorio 305 Para previa cita Marca el 7444-02-2083 Y con gusto La doctora Jocelyn Delgado Te atenderá Para más información Búscanos en Facebook Como Consultorio Dental Smile Care Porque tu sonrisa Se lo merece Florería Ceci El detalle ideal Para los eventos Más importantes De tu vida Realizamos cotizaciones Para cualquier tipo De evento Contamos con servicio A domicilio Llámanos al 486-0111 O al 7445-86-7332 Estamos ubicados En Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B En Colonia Costa Azul Florería Ceci Más que palabras Dilo con flores Enfoque informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos No tiene usted idea Cuanto De verdad agradezco Que se haya quedado Con nosotros Porque usted va a disfrutar Y va a seguir disfrutando Este noticiario En donde le vuelvo a repetir Me parece que Lo más importante Que tenemos Es nosotros Como sociedad ¿Tiene usted idea O le ha pasado a usted Por la mente Lo que una sociedad Unida Puede lograr? Sobre todo Cuando nos damos cuenta De que estamos siendo Avasallados Y que desafortunadamente Desarticuladamente Platicamos Hablamos Cuestionamos Criticamos Pero no nos unimos Y para que esa unión Se dé Créame Eso se va a lograr Efectivamente Cuando se empieza A entender Que la fuerza La tenemos Nosotros Los ciudadanos Los jóvenes Los adultos Todos Absolutamente Podemos lograr Este cambio Hemos invitado A Yair García Él es coordinador De los foros De construcción Ciudadana Cuando yo lo invité A este programa Quiero decirle a usted Que lo primero Que le pregunté No político Porque a mí En lo particular Pues sí En algún momento Alguien tiene que abanderar A Héctor Nájera Para que llegue A la presencia Municipal de Acapulco Primero Se lo puedo garantizar Pero sí decirle una cosa En base A la ciudadanía A la que tenga El color del PRI Del PAN Del PRD De Movimiento Ciudadano De Morea De lo que usted quiera O que no tenga partido Porque hoy Hoy más que nunca La unión tiene que hacer Exactamente Esa palabrita Que se llama Fuerza Y Yair Yair me platicó Un proyecto Que se me hizo interesante De unos foros Que están organizando Precisamente Con jóvenes Que son el futuro Y el hoy De lo que necesitamos En Guerrero Y en Acapulco Para lograr este cambio Este cambio En donde de repente Nos vemos avasallados Por los políticos Que son literalmente Los mismos Los mismos de siempre Los mismos Los mismos El de acá Que ya fue senador Ahora quiere ser gobernador El que es gobernador Ahora quiere ser presidente municipal El que es presidente municipal Quiere ser regidor El que es regidor Quiere ser síndico El que es síndico Quiere ser diputado federal Que es diputado O sea Pero son las mismas caras Los mismos rostros Y me parece que Guerrero No avanza por eso Cuando retomemos el control Es cuando vamos a darnos cuenta Del poder que tenemos Pero unidos Unidos Y esa parte Es la que le quiero preguntar A mi querido amigo Yair García Yair ¿Cómo estás? Bienvenido Platícanos de estos foros ¿Cómo te nace la idea? ¿Con quién vas? ¿Y por qué efectivamente La programación de estos foros? En los cuales Pues tú eres el coordinador Don Carlos Primero agradecerte Don Héctor Perdón Agradecer la oportunidad Que me das De poder dirigirme A tu panel A tu auditorio Decirte que Este foro de construcción ciudadana Que hemos desarrollado Junto con la Universidad Americana De Acapulco Nace en la situación En la que nos encontramos Hoy en Acapulco Justo también Por el pasado Primero de julio Que todos Pues vimos una ola Que parecía Iba a mejorar La condición De nuestra sociedad De lo que Se piensa Se puede mejorar Sin embargo Pues cuando tú sales A la calle Y le preguntas A cualquier ciudadana O ciudadano Quién es tu representante Si sabes Qué está haciendo En cada uno De los que están En el Congreso local Pues de entrada La gente no sabe Por quién votó Y justo esta situación En que la ciudadanía Pues va a votar Pensando en que La esperanza Puede mejorar Su condición Pues hoy queremos Intentar buscar Un espacio En donde podamos Confluir No solamente La sociedad civil En general Sino también Los entes Que de alguna manera Fluctúan Y que mueven La economía La sociedad La política En este municipio En este caso Tú por ejemplo Que te hice la invitación Para que estuvieras También con nosotros Y también A la iniciativa privada Que va a estar Acompañándonos En los diferentes Páneres Que hemos desarrollado Porque creemos Que es importante Reeducar a la ciudadanía Tenemos que entender Que la participación Ciudadana No tiene que ver Solamente con un proceso Electoral De un domingo Electoral Sino que tiene que ver Más allá De la condición De estar exigiendo A nuestras autoridades De nuestros derechos Pero no solamente eso Sino también Nuestras obligaciones Que nos competen Como ciudadanos Dentro del marco legal Que está dentro De nuestra constitución Si bien es cierto Tenemos una democracia Pues más o menos Cabizbaja De baja calidad Tenemos los artículos Incluso hasta me atrevo A decir que tenemos Una de las mejores Constituciones del mundo Pero que nuestros Funcionarios públicos No las han ejecutado El tema del estado De derecho Es un tema fundamental Y un tema pendiente Que queremos ir retomando En cada uno De estos temas Pero antes Explicarle a la gente Qué es esto Del estado de bienestar Qué es esto De los gobiernos abiertos Cuáles son Las oportunidades Que permite Que estos programas sociales Al levantar la mano Para que te den dinero En qué beneficia En qué perjudica Porque también Es una situación Que tenemos que entender Que la sociedad Ahorita está volcada Todos queremos Registrarnos A los programas federales Pero no estamos viendo También el impacto Que pueda tener A corto, mediano Y largo plazo Que eso impacte Netamente en la Macroeconomía De nuestro país Y justo pues Esta situación Nos generó la necesidad De armar En un fundamento legal En el artículo 35 Constitucional Hablamos de la participación Colectiva Que tenemos los mexicanos Para poder organizarnos Y poder hablar Sobre temas públicos Pero luego también La ley de participación Ciudadana Que está contemplada En el código estatal En el artículo 1, 3, 7, 45, 46 Y 81 de esta ley En donde habla Sobre la colaboración Ciudadana Como nosotros Como ciudadanas Y como ciudadanos De esta sociedad Podemos involucrarnos En la toma de decisiones Hay temas pendientes Como los presupuestos Participativos Por ejemplo En donde los ciudadanos Pudiéramos estarles Exigiendo a los gobiernos Que primero ya no sea Un gasto discrecional Que hoy sepamos Cuáles son las obras públicas Que se van a ejecutar Durante todo este año Y que a la postre Por lo menos Un porcentaje Pudiéramos nosotros Los ciudadanos Elegir en que se debe de gastar En la Ciudad de México Se hace En Colima también Justo hace unos días La Presidenta Municipal Mencionaba Los Cabos San Lucas Pero en los Cabos San Lucas Se desarrollan elementos Y herramientas democráticas Como estas Y finalmente Los consejos ciudadanos Funcionan porque son autónomos Y justo esto Es lo que queremos hacer Ayudar Coayuvar En la fortaleza De las iniciativas Que se tengan Desde los tres niveles De gobierno Pero también Pues darles un poco De carnita A estos representantes De lo que realmente Se requiere para la ciudad Entro en la materia Son cuatro paneles Déjame nada más Hacerte una pregunta Yair A ver Estamos hablando De que coordinas Foros de construcción Ciudadana Lamentablemente Lo tengo que decir Como acostumbramos Ante estos micrófonos Como siempre Con la verdad Pues hablar de Cuestiones ciudadanas Ya hay un montón Ya hay un montón Que incluso Hasta se reúnen Con los políticos Les dan su mochada O los forman Los mismos políticos Como poder entender Que no hay una liga Con los gobernantes En turno Y que efectivamente Son ciudadanos Los que se están buscando Atraer Vamos ciudadanos Que realmente No tengan nada que ver Ni con el presidente De la república Ni con el gobernador Del estado Ni con la presidenta Municipal de Acapulco Porque Luego veo hasta fotos El foro ciudadano Se reunió Con la presidenta O se reunió Con el gobernador Pero son cuates Puestos por los mismos políticos O por los mismos gobernantes Y esos Pues de ciudadanos No tienen absolutamente nada Y no funcionan en nada Incluso hay Quienes sesionan Como ciudadanos Pero que realmente No sirven más Que para sacarle lana A los mismos gobernantes En turno O para acomodarse En los cargos opuestos Que obviamente Pudieran ser ¿Cuál es la diferencia Que puede marcar? Bien decía el filósofo James Meistre Que la ciudadanía Tiene el gobierno Que se merece Si bien sabemos Quienes están representándonos En las curules Pues son los que nosotros Elegimos lamentablemente Y hay una situación ahí Que tenemos que ir atacando El tema de la ignorancia El tema de la ignorancia En el sentido estricto De que nosotros los ciudadanos Tenemos un poder fundamental Que muy pocos entendemos Y que muy pocos Vamos a ejercer Es el proceso electoral Nosotros como ciudadanos Tenemos esa gran oportunidad De poder elegir Entre más de lo mismo O realmente darle Un relevo generacional Total, radical Al tema de la estructura política Por eso estos paneles Que nosotros hemos encaminado En este primer foro Que de construcción ciudadana Pretendemos ensalzar Al ciudadano Y a la ciudadana Pues en estos temas Que son de interés para allá Para que una vez Que tengan el conocimiento Tengan las herramientas Suficientes Para poder exigir En el marco legal Que se requiere No con las marchas Que finalmente Si son un elemento Pues utilizas tu libre El derecho a poder expresar Libremente Y manifestarte Pero creo que hay otros elementos Que no se han utilizado Por la falta de conocimiento De los temas Entonces en virtud de eso De la ley de participación ciudadana Enmarcamos cuatro paneles Bien Te los comparto Don Héctor El primero es el estado de bienestar Ese se va a llevar a cabo El primero de marzo El segundo Es el 8 de marzo Que por cierto Es el día internacional de la mujer Vamos a hablar De las reducciones De las desigualdades El tercer panel Será el 15 de marzo Y hablaremos sobre Las ciudades y comunidades sostenibles Y por último Que es el panel número 4 Gobierno abierto Cada uno de estos paneles Nos van a estar acompañando Especialistas en la materia Por ejemplo En el primero que les mencioné Estará la doctora Javiera Donoso Ella es chilena Y además Pertenece al sistema Nacional de investigadores De CONACYT En el segundo panel De la reducción De las desigualdades Estará la Delegada regional De derechos humanos Aquí en Acapulco Fanny Ruth Lara Figueroa En el tercero Estará la ingeniera Anaí Gatica Romero Y en el cuarto Estará el doctor David Cienfogos Salgado Que además De que es historiador También pertenece A la red nacional De investigadores Y a la Universidad Nacional Autónoma de México Grandes ponentes Que van a estar dando Una perspectiva ciudadana Cuáles son las situaciones Que prevalecen En cada uno de estos temas Y en cada uno De los temas También van a encontrar Los que nos puedan acompañar El próximo primero de marzo Y a partir de ahí En los demás viernes De este mes que viene Pues la opinión No solamente De quienes ya han estado En el ente gubernamental Sino también especialistas Que se han orientado Específicamente En esas ramas Yo por ejemplo Pondría el ejemplo De la seguridad pública Y proximidad social En el próximo panel Que vamos a tener Viene un El superintendente De proximidad social De la gendarmería Que ahora Pues se va a convertir En la guardia nacional Y que él nos está dando La explicación Muy técnica De cómo se va a configurar Ahora Pues este Pues así Este nuevo Esta nueva división Que se va a implementar En este gobierno Que encabeza Andrés Manuel López Obrador En el tema En el número dos Por ejemplo Nos acompañará Amnistía Internacional El tema La perspectiva generacional Estará La activista Anela Rearenas Y en el tercero Por ejemplo Estará En el tema De la biodiversidad Juan Barnard Que es un biólogo marino También experto Y además Ha puesto a Acapulco En lo más alto En programas Y eventos Que ha tenido De fotografía marina Y en el cuarto Pues estará Por ejemplo En el tema De transparencia Acceso a la información Y la colaboración Y innovación colectiva Pues Alejandro Pietro Que es CEO De Colegio Francia Y diferentes Compañeras Y compañeros Que conocen bien Cada uno de los temas Y lo interesante De esto Es que también Las moderaciones Que vamos a tener En cada uno De estos paneles Y las relatorias De cada uno De estos paneles Nos van a permitir Generar como producto final Una declaratoria ciudadana Que podamos entregar En los tres niveles De gobierno Y justo Tenemos la suerte De que hace dos días Acaban de presentar Formalmente Que se van a desarrollar Los foros Para construir El Plan Nacional De desarrollo Pues esperemos Que la autoridad Que ahora dirige Pablo Amilcar Pues tome Asuma esta responsabilidad De acompañarnos Le hicimos incluso La invitación apenas Para que nos acompañe Y que dé cuenta Y suscriba Los documentos Que nosotros vamos A presentar A raíz de lo que resulte De los comentarios De las iniciativas Que estamos obteniendo Tanto previo al evento Porque hicimos una convocatoria En esta convocatoria Personas pueden participar De manera técnica Ese es el único requisito Que estamos pidiendo Que ya sabemos Cuál está la situación Porque ya hay que ir pasando De solamente hablar mal De los gobiernos Pues ya sabemos Que son ineptos Que no saben argumentar Que no saben dirigir Las arcas administrativas Y entonces En ese sentido Ya pretendemos mejor Decirle al ciudadano El que sabe El que conoce Dinos mejor ¿Cuál crees tú? ¿Qué es la iniciativa Que tenemos que tomar Para mejorar la condición De los diferentes sectores? Estamos hablando De manera general No específicamente Solamente en un sector Entonces Jair Estamos hablando De que estos foros Serán los días viernes ¿De a qué horas a qué horas? ¿Y dónde serían? En la americana Pero ¿en dónde? Vamos todos los viernes Del mes de marzo Hasta el 22 Vamos a estar De 9 de la mañana A 2 de la tarde Aproximadamente Eso va a depender ¿La entrada es gratuita? La entrada es gratuita Abierta a todo tipo A todo tipo de público Si quieren participar De manera técnica Citycomaka Arroba gmail.com Es el correo electrónico Que pueden ocupar Para enviarlo O al 7442 252898 Un whatsapp Y podemos hacerles Llegar la invitación De manera digital Esto También los auditorios Serán Universidad Americana De Acapulco Pero los auditorios Pueden ir cambiando Según la afluencia Que tengamos Del público Que nos va a acompañar Espero que le vaya Mucho, mucho, mucho Muy bien Esperemos que también También nos hacemos Que rogamos A la ciudadanía en general Que vea que estos foros De construcción ciudadana El elemento sorpresa De esto es que Les vamos a dar seguimiento Atrás de este panel De estos paneles Hay un gran comité organizador De investigadores En lo personal también Pues yo soy politólogo Y administrador público Tengo un diplomado En política social Y entonces nos da Para ir viendo Cómo vamos a ir organizando Este gran documento Que vamos a darle seguimiento Para poder generar Si bien No iniciativas ciudadanas Por lo menos Programas que ayuden A mejorar el tema De los presupuestos En base a resultados Jair García Coordinador del foro De construcción ciudadana Te deseamos mucho éxito Les deseamos mucho éxito Yo invito a la ciudadanía De forma personal Hay que asistir Hay que unirnos Hay que escuchar Y hay que opinar Hay que entender Que para nosotros En Guerrero Y muy en especial En Acapulco No hay mañana Y cómo lo vamos a lograr Uniéndonos Participando No teniendo miedo O sea Simple y sencillamente Yendo a participar Escuchar Opinar Y desde luego También exigir Jair mucho éxito Estamos al pendiente De cómo vayan Estos foros Y te vamos a seguir imitando Por favor Y me traigo a los panelistas Para que den cuenta De lo que estamos haciendo ahí Muy bien Con esto señoras y señores No nos resta más que agradecerle A usted 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 Y también a usted El que nos haya acompañado Recuerde adquirir muy temprano Enfoque diario Este periódico Que como le digo No es de izquierda No es de derecha Pero si es derecho Con esto Gracias Buenas tardes Buen provecho Y como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Najera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.